Sin limitaciones, hemos buscado la mejora del servicio a través de tres métodos. Por un lado, la modernización de los medios, como hoy pueden comprobar. Por otro lado, una organización mucho más eficaz del personal. Y en tercer lugar, un mayor control sobre el servicio. Se han renovado barredoras que tenían una media de 15 años de antigüedad, vehículos con 20 años de servicio, y hemos introducido también vehículos menos contaminantes, como las 19 furgonetas eléctricas para recogida de enseres, o las máquinas sopladoras también eléctricas y, por tanto, mucho menos ruidosas. Me gustaría destacar también el refuerzo del trabajo de limpieza mediante el uso de agua. Muy reclamado, muy, muy, muy reclamado por los vecinos. Podemos hablar de una maquinaria más limpia, que limpia mejor, que contamina menos, que consume menos energía y que nos permite liberar personal para emplearlo en más limpieza. Los servicios municipales, en colaboración con la empresa, vamos a seguir trabajando para optimizar estos medios y conseguir, ese es el reto, es lo importante, que se traduzca en un mejor servicio para todos los ciudadanos. Para conseguirlo, vamos a tener un nuevo instrumento a nuestra disposición, por parte de los inspectores, el director del contrato del ayuntamiento y también del personal de FCC Medio Ambiente, que es una plataforma tecnológica que nos va a facilitar el seguimiento de los servicios mediante geolocalización. Pero independientemente de lo que se entiende por servicios básicos, un proyecto hoy en día de limpieza recogida no es solo eso, sino que hay unos temas transversales que, de alguna forma, afectan a la vida del ciudadano. Ya no es solo limpieza, sino que hay sanidad y salud. No es solo el tema de una maquinaria, sino que hay un tema medioambiental, el tema de sostenibilidad, el tema de que estos vehículos, conjuntamente con los vehículos de transporte urbano de las EMTs en general, son los vehículos que cada día salen a la calle, pasan por todas las calles y donde, por lo tanto, en principio producen más contaminación acústica, más contaminación atmosférica. Por lo tanto, es fundamental que estos vehículos reduzcan su huella, en este caso, de contaminación. Nuestro reto es lograr que Cartagena sea un referente de Smart City y que pondremos por nuestra parte el máximo empeño, energía y fuerza.